¿Dónde está la gente de las 42, la gente de las 42, la gente de las 42? Así que estamos listos para recibir a este gran artista dominicano. Yo quiero ver a Bombón y a Audrey a ver si es verdad que ellos tienen el sabojo especial tirando el uberi pirope. O bailando con Mueca. Seguimos disfrutando en el Carnaval de la Vega. Aquí y ahora en el Rancho Típico presentamos chicas en este momento a Ángel Diós. ¡Los, los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! A mi vez sí quedan cuarentidos privados. Y cuarenta meses tengo que irme a mi al privado. Y la gente con verdad pero no quiero llegar. ¡Los, los! ¡Los, los! Y la cosa no tienen los vistas sin cuidado. Cada lo que hay yo no lo ve si a sus tiras andados. La he corrido, toma, ninguno me han tocado. Lo que su origen es nada, ya es pa' ir mi cara. ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los! Los, los! Y ella pasa por el open! ¡Los! ¡Los! y 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